Muy buenas gente, seguimos con un poquito de Biomodan y vamos a ver si hablamos con Caduco y nos enfrentamos a nuestro némesis, por el cual comenzó toda esta aventura. Desde aquí llegábamos, ¿verdad? Me la juego. Bueno, me la he jugado girando. Si no llego a girar, llego perfectamente. Bueno, vale. Ha habido un poco pérdida de confianza ahí, no pasa nada. Vamos a ver por qué lado entramos. Por aquí. ¡Ok! ¿Caduco? Caduco dice que ha llegado el momento de reconciliarte con tu pasado. Lupa Lupin sigue en el campamento donde lo criaron. Espera que encuentres las respuestas que buscas cuando llegues. Aunque la oscuridad forma parte de tu naturaleza, te sugiere que mantengas la calma, ya que los mejores luchadores nunca se enfadan. No, si voy a reventar, sereno. Te indicará la dirección correcta. Pero el resto depende de ti, ya que esta parte del camino tendrás que afrontarla a solas. El campamento de Lupa Lupin siempre ha estado ahí, escondido en las profundidades de las montañas. Ok. Pues a su campamento que vamos. Caduco espera que encuentres el camino y las respuestas que buscas cuando llegues. ¿Campamento de Lupa Lupin? ¿Campamento de Lupa Lupin? Siempre está feliz de ayudar. Pues en eso quedamos. Dice que ya has cubierto las cosas importantes. Venga, pues dale caña crack. Vale, campamento de Lupa Lupin. Lo que viene a ser allí al fondo, ¿no? ¿Tengo forma de llegar por aquí o no? Bueno amigos, pues estamos llegando. Lo tenemos. Estamos cerquita. Aquí estamos. Vamos, vamos. A por él. Por cierto. Sí. Mira quién me sigue. Oye que el devoramundos celeste está listo para arrancar una raíz del árbol de la vida. Vale, necesito irme. Ok, venga. Me sigue. Quiere ser espectador de lo que va a ocurrir aquí. Vamos, ¿estamos grabando? Sí, el tirón. ¡Mírale! ¡Es él! ¡Ojo! Ah, que tiene ahí carne frescuchis. Menudo cuchillaco tiene, ¿eh? A ver, conversación previa al combate. El mismo torno del bicho que del comentarista. O sea, una cosa espectacular del narrador más que todo del comentarista. Ojo. Ojo. Que no eres como tu madre. Hay algo diferente. Ojo, ¿eh? O sea, que nuestra madre... Quizás habrías tomado una mejor decisión. Y no habrías atajado el problema de la misma forma. Lo dejaron huérfano. Solo. Un paria y un raro. Ha estado reviviendo ese día desde entonces. Vale. O sea, a ver si lo entiendo. Nuestra madre vino a cargársela porque según él era diferente. Vale. Dice que tu madre y sus discípulos empezaron algo que no se podía deshacer. Lo convirtieron en el monstruo que es hoy. Ok. De ahí no está cicatriz. Hablaras al final de dónde venías. Su hambre se hizo voraz con los años. Lo intentó al principio, pero ser vegetariano no es su naturaleza y no puede morirse de hambre. Pero nunca ha matado a alguien si no era para comer. Todo lo ha hecho por sobrevivir y dice que el verdadero ser siempre sale. Una mirada a la naturaleza hará que lo entiendas todo mucho mejor y que solo los fuertes sobreviven. Es la selección natural. La suerte es para aquellos que son demasiado débiles como para determinar su propio destino. Y ha llegado la hora de que aceptes el tuyo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Pero estaba yo preparado? Vale. Bueno, crack. A ver si lo adivino. Vale, eres rápido. Pero escucha, yo no soy más. Mira. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido eso, loco? Vamos, 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 vamos. Mira, mira cómo te esquivo, mira cómo te esquivo. ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ojo! ¡Que me vienes con un muslito! ¡Ojo! ¡Que me vienes con un muslito, loco! ¿Así? Tranquilo. Vente, vente con un muslito. Vente con un muslito. ¿Por qué he recargado? No sé por qué he recargado. Venga, vente. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde estoy? Aquí o aquí, aquí o aquí. Venga, ¿eres tú el que me ha atacado? ¿No he sido yo? ¿Qué? ¿Qué? Calma, calma, que estoy aquí. Venga, vamos. Mira, te recargo en tu cara. Vamos, vamos, vamos. Venga. ¿En serio? No, 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 no. Dice, no, 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 no. ¡Eh, eh, 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 eh! Suéltame, bicho. Que te lo has creído, crack. Aquí es que te piensas que porque la cinemática te deja que me enchufes, me vas a tocar un pelo, ¿sabes? Mira, 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 es que te voy a reventar, es que te voy a reventar. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. ¡Ojo! Cuerpo, 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 cuerpo. Venga. Eso me ha pillado un poco lejos. Vale, 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 vale. Escucha. Vamos a tomarnos una curita. Si atino al botón. Buenísima. Vamos, vamos. ¡Ojo! Patada, nene. Vale, muévete, muévete, muévete. Eso es, eso es, eso es. ¡Ojo! Como que va entre las piernas y... Ahí le estamos. Venga, como que va la cosa, como que va la cosa. Ven aquí, ven aquí. ¡Hop! Venga. Venga, vamos ahí, vamos ahí. ¡Vamos! ¡Rapidez, rapidez, rapidez me llaman. Vamos, eso ni de palo que soy. Eso es, eso es. Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo, mira cómo me muevo. ¿Dónde estoy? No sabes dónde estoy, dónde estoy. Estoy aquí, crack, estoy aquí. Eso es. ¿Dónde estoy, dónde estoy? Ahí, justo abajo de tus pinchas, como yo decía. Donde todo el mundo se esperaba. ¡Vámonos! Para atrás, para atrás, para atrás, que está atacando de frente. ¿Vamos? Venga, eso es, eso es. Como duele, ¿eh? Como duele la radiación, ¿eh? Venga, tranquilo. He intentado pararle el S, pero bueno. Tómate uno de estos, por si acaso. Ahí estamos. Venga. ¡Ay! Ojo, ojo el árbol. Ojo el árbol. Vale. ¿Dónde se ha quedado? ¿Aquí? ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Así? ¿De por vida? Toma, toma. Mira, para que vengan los niños a dispararle. Pues... Ya está. Bueno, tú has sido testigo. ¿Vale? Vale, adiós. ¡Ok! Su arma. El arma del retoño. Bueno, su arma o el mío, o cuando lo hicimos, o lo que sea. Pero bueno, el caso es que ahí está. Vale, vamos a hablar con... Con Filibusteo, ¿no? Viaje rápido hacia Caduco. ¡Vamos! Caduco. Estoy aquí. Ya he llegado. Escúchame, estoy aquí porque he llegado. Quieto, quieto, quieto. No toques las cosas de tocar. Caduco dice que, por lo que ha oído, has tenido mucho ajetreo. Bueno, vamos. Aprecia todo lo que has hecho hasta ahora, pero lamentablemente le han llegado noticias urgentes de su amiga Noko, que está al este. Caduco dice que, aunque no conoce tus intenciones, espera que ayudes a Noko. Vale, ¿quién es tu amiga Noko y qué le ocurre? Dice que te indicará la dirección correcta, pero que encontrar a Noko y asegurarse de que consigue lo que necesita, depende de ti. Vale. Eso no suena bien. Caduco había dado en el clavo. Alguien tiene que parar al Hoz Puff. ¿Al Hoz Puff? El último devorador. Caduco dice que Noko está preocupada porque el devoramundos del este empieza a intensificar sus actividades. Explica que Noko guarda un corcel legendario que planeaba montar hasta el devoramundos, pero necesita prepararlo. Ojo, que lo vamos a montar encima suya, niño. Vale, creo que esa sería la última raíz ya. ¿Zona, no? Para salvar. Noko sugiere que vayas al este lo antes posible y veas qué puedes hacer para ayudar. Venga. Siempre está feliz de ayudar. Tengo que irme. Dice que vuelvas sin... Vale, perfecto. Muy rico, muy frijito. Ok, vale. Tenemos que ir a buscar a tal Noko. Hay una cosa que me acabo de acordar. Yo, como estamos... ¿Este quién es? Todas partes. Este no. ¿Quién era el que nos construía este? El gizmo. Me molaría ir a hablar con gizmo. Vale, pero no puedo hacer desde aquí abajo. Me molaría ir a hablar con gizmo para el rollo de ofrecerle un asiento. O sea, un tío que me puede construir una bomba me interesa. Siempre. Vale, básicamente estamos con gizmo, ¿vale? Lo que he... Uy, yo estaba mirando para allá. Lo que he dicho, ¿vale? Así que le ofrecemos un asiento. ¿Por qué? Tú no necesitas a nadie más que a ti. Sí, que sí, que no seas cansino. Venga, bla, 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 bla. Fuera los dos. Fofofofo. Ha estado dándole vueltas al asunto del arca y al final ha decidido no acompañarte. ¿Undo? En primer lugar, porque no está del todo seguro de que haya instalado bien los cables. Y también, porque no cree que pueda aguantarte mucho tiempo en un lugar tan confiante. Pero bueno. Me largo. Pero que fal... Pero que falto. Nos vamos. Que estamos llegando a Nonoko. Bueno, a Nonoko. A secas. 100 metros. Lo que viene de ser siempre es muña de... De lo que... Como se llamara... Esto que no me acuerdo. Ok. Esa es, Nonoko. Nooks no es nada fácil, pero es manejable. Está feliz de verte. Ok. Se llama Nonoko y se pregunta si la recuerdas. Te dejó ir en su enjud cuando eras peque. Ni idea. Nonoko recuerda que solías perseguirla con tanta energía que se alegra de que sigas así. La energía no sobra. Pero eso que ha pasado. Los recuerdos nos muestran donde hemos estado. No hacia donde vamos. Vale. Necesito que me guíe. Cree que todo el mundo necesita guía en este mundo roto. Tu única esperanza es que acabes en un buen lugar una vez que todo esto termine. Nonoko también recuerda esos tiempos, pero no se hunde en ellos. No importa lo mucho que quiera hacerlo. Ve que vuelves a ir a por lupa luping y no puede ver cómo evitarlo. No por mucho tiempo. Dice que los horrores de tu pasado habrían arruinado a cualquiera, pero no a ti. Todavía tienes ese ánimo. Pues claro, hombre. Nonoko dice que la historia es el camino por el que has estado. Puedes volver cuando quieras hasta aplanarlo, pero solo tú tienes acceso a lo que ocurrirá desde ahí. Bueno, ya puedo perdonar. Entonces tú eres más fuerte que ella. Ella no puede dejar de querer que lupa luping pague por lo que les hizo a sus trobeles. Nada, tranquila. Le dejaremos vivir tranquilo. Me encanta tu luz. Me voy a dar un poquito. A nadie le gusta la luz. Uf, men. Relaja. Venga, para adentro. Está bien y arriba. Come on. Pregunta por los caminos que has recorrido en el mundo. Y si alguna vez te has preguntado, ¿qué habría cambiado si hubieras ido por otros? Tantos caminos. Tan poco tiempo. No puedes hacer todo lo que quieras. No puedes ir a cualquier sitio. No lo puedes ver todo. Solo lo que puedas. Pues eso, estoy agilizando el juego, pero si es que te os tiráis tres días hablando. Le habría devastado ver que los trotones murieran con él. La narrativa muy larga, muy estensa. ¿Cómo lo digo? Le gusta que te pusieras de parte del mundo. Vale. Le alegra que vieras la luz con los myriad. Podría ser cegado. Hay que tener cuidado. Usa gafas de sol. Los mires al sol directamente. Y que cuando se te despeje la vista verás todo mejor que antes. Pero no hablemos de eso. Sí, por favor. No mamorrayas. Dice que tiene una ligera idea de a dónde ha ido el Mhut. Ya que no hay un lugar que les guste más que su esquina del campo abierto. Incluso la llama Prado de los Mhut. Vamos, ya estamos encaminando. Ahora me he devorado. Le entristece que algo tan salvaje como el Hothpuff no se pueda domesticar. Pero ha terminado aceptando que necesitas pararlo. Gracias. Madre mía la chapa que me da. Sate aquí una meadita, carajo. ¿Por el qué dirán? Encuentra al Mhut este. Bueno, yo creo que podemos dejarlo por aquí ya. ¿Dónde está el Hothpuff? Sí, le tengo aquí al lado. ¿Pusimos pasar al lado? Vale, está ahí. Y me imagino que ya veremos qué hacemos por ahí. Ok. Vale. Voy a dejarlo aquí. Justo cuando nos vamos a ir a buscar al Mhut este. O como se quiera que se llame. Con la meadita echando ahí un olorcillo vaporoso. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Y el siguiente capítulo iremos a ver al último. Creo que es el último. No estoy seguro el 100%. Pero creo que es el último de Boramundos. Si es así, pues le daremos la bienvenida como corresponde. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao.